hola amiguitos hoy les traigo un nuevo vídeo vamos vamos a hacer big bass wheel lego como hacer un tutorial de big bass wheel lego ok comenzamos primero vamos a necesitar esta pieza esta 6 x 2 amarillo o cualquier color después vamos a necesitar este verde transparente 2 x 2 o sea que tiene cuatro de estas cositas esta tiene 12 cositas lo pegamos después vamos a colocar otro transparente azul arriba de este así debe quedar después vamos a colocar esta esta que tiene esta cosa y tiene esto la colocamos así así después colocamos esta ventana tiene que ser transparente y igual esta con estos bloques las colocamos arriba de este así debe quedar después colocamos este bloque así debe quedar después colocamos este bloque que tiene estas cosas ahí está después colocamos este bloque y y y y y y y así debe quedar y y después lo hacemos así si le queda un poquito así o sea como por arriba así es Después colocamos este botón, no tiene esta cosa, esta, de cualquier color pero que sea transparente. Después colocamos este botón, que sea transparente, lo colocamos aquí. Esta sería la máquina de Big Bass Wheel, solo que no tiene la cosa por adentro. Es una máquina, espero que les haya gustado este nuevo video, suscríbanse, den like, nos vemos en el siguiente video. Adiós.